Buenos días amigos, vamos con deportes, vamos a ver la actividad para los Lobos Buap. Hoy juegan la semifinal de ida aquí en Puebla, en donde buscarán dar el primer paso para estar en la final de la Liga de Ascenso en su temporada de clausura 2017. Un equipo de Lobos que a lo largo de la temporada, de hecho hace apenas unas semanas en la jornada número 15, el equipo de Lobos le ganó a los Mineros de Zacatecas, que son su mismo rival de esta noche. Mineros terminó como líder general de la competencia, sin embargo Lobos parece que llega en buen momento, lo hemos comentado mucho, un mal inicio de torneo, sin embargo se recuperó y bueno, se ha dicho mucho, que no importa tanto cómo llegues o en qué lugar entres, sino a la forma en la que llegues. Lobos creo que se enrachó, puede buscar hoy sacar ventaja frente a un equipo de Mineros que también buscará pelear con lo suyo. Así que hoy a las 7.30, primer capítulo de la semifinal.